¿Qué es la instrucción 1? Voy a colocar la sentencia else. Abro la llavecita, esta de acá, el corchete, y pongo la instrucción 2. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la condición if, si se cumple esta condición, ¿de acuerdo? Si se cumple esta condición, se va a ejecutar la instrucción 1. Si se cumple la primera instrucción, la primera condición if, se va a ejecutar esta instrucción. Mientras que la instrucción 2 no se cumple, porque se está cumpliendo en primera instancia la condición if, ¿correcto? Ahora, de manera contraria, si la primera condición no se cumple, entonces se va a ejecutar la segunda instrucción, que vendría a ser esta. ¿De acuerdo? En pocas palabras, si se cumple, ejecuto la instrucción 1. Si no se cumple, esto no se ejecuta y, por contrario, se ejecuta la instrucción 2. Vamos a verlo con un ejemplo. Ah, pero para eso vamos a conocer nuevos operadores. Estos operadores nuevos van a hacer que nuestro programa trabaje de manera eficiente y, sobre todo, utilizando las sentencias if y else. ¿Correcto? Vamos a utilizar las sentencias if y else. Esto de acá. Entonces, dicho esto, vamos a poner nuestro primer programa. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Lo primero que vamos a hacer para este primer ejemplo es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a declarar, vamos a declarar un número, ¿correcto? Número, vamos a declarar un número y seguidamente vamos a declarar coma, dato, va a ser igual, por ejemplo, a 10. ¿De acuerdo? Voy a colocar, ojo a, estoy declarando la variable número. También estoy declarando la variable dato, que va a ser igual a 10. ¿De acuerdo? A 10. Entonces, una vez ingresado estas variables, yo voy a pedir que ingresen los siguientes datos con un CAU. ¿Correcto? CAU. Entonces, pongo menor, menor, pongo entre comillas y voy a colocar aquí, digite un, digite un número. Digite un número. ¿Estamos? Entonces, pongo acá dos puntos espacio y cierro con punto y coma. El número ingresado, el número digital, lo voy a poner en memoria con qué? Con CIN. ¿Correcto? Entonces, coloco acá número, la variable número. Lo cierro con punto y coma. Muy bien. Hasta ahí todos conocemos, ¿correcto? Ya hemos ingresado el número. Puede ser 10, puede ser 8, puede ser 15, puede ser 20, cualquier número. Porque no me dice, ingrese el número tal. Si no me dice, ingrese solamente un número. Ese número ya está en memoria con la sentencia CIN. Ya está en memoria. Ahora, vamos a utilizar la condicional IF. Miren, IF. ¿Correcto? Entonces, IF, abro paréntesis, vamos a colocar la variable número y este número va a tener una igualdad que dato. ¿Correcto? Hasta ahí, dato. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, número va a ser, se va a igualar a dato. Cuando número es, tiene una igualdad o igual a dato que viene 10, voy a decirle a, este, hace más más que arroje el siguiente mensaje con el siguiente COUT. ¿Ya? Cuando es igual a 10, este, me va a arrojar el siguiente mensaje. Si, el número ingresado es 10, ¿correcto? El número ingresado es 10, punto y coma. Y, este, cierro esto de acá. Ahora sí. Y luego, caso contrario, si el número ingresado no es igual a 10, voy a colocar aquí el C, ¿correcto? Y pongo aquí, caso contrario, si no es igual a 10, que me arroje el siguiente mensaje. Con un COUT, entre comillas, coloco el número ingresado es diferente de 10. ¿Correcto? Es diferente de 10. Entonces, coloco punto y coma y finalmente ya está RETURN. Con esto debería funcionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ojo, lo que estoy haciendo es lo siguiente. IF me dice ingresar un número que sea similar a dato. ¿Correcto? Si es igual a 10, el mensaje en pantalla va a ser el número ingresado es igual a 10. Caso contrario, si el número ingresado no es 10, me arroje el número ingresado es diferente de mí. En pocas palabras, cuando es cierta la sentencia, se ejecuta este proceso. ¿Estamos? Este proceso. IF. Y esto de acá no se ejecuta. Simplemente se queda en stand-by. Pero si es falso, la primera operación no se ejecuta y la sentencia ELSE se vuelve a ejecutar para enviar en pantalla el mensaje descrito. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a ejecutar nuestro programa. Lo vamos a compilar y vamos a ver si es verdad. Ok. Vamos a colocar un número diferente de 10. Por ejemplo, a ver, 40. Se me ocurre 40. Le doy ENTER y me dice el número ingresado es diferente de 10. Ah, está funcionando. Perfecto. El número ingresado es diferente de 10. Ojo, ah. Aquí está trabajando solamente la condición ELSE. Porque es diferente de 10. Mas no se está procesando la condición IF. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ejecutar de manera correcta, vamos a ingresar el valor 10. ¿De acuerdo? El valor 10. Entonces, voy a colocar 10. Le doy ENTER. Fíjate, el número ingresado es 10. Se ha ejecutado esta sentencia IF. Y como es correcta, me visualiza el siguiente mensaje. El número ingresado es 10. Se ha ejecutado este proceso. Mas no esto de acá. Ahora vamos a ver diferente de. ¿Ya? Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Vamos a ver a diferente. ¿Ya? Entonces, acá es sencillo. Vamos a dejar este número o dato igual. Ingresar un número igual. Lo que va a cambiar es esto de acá. ¿Ya? La condición IF. Acá. Ahí es donde vamos a cambiar. Esto de acá. Vamos a colocar diferente de. Que vendría a ser esta de acá. Diferente de. Cuando el número ingresado es diferente de. Ojo, es diferente. Esto significa diferente. Perdón. Esto significa diferente. ¿Ya? Ese operador significa diferente. Entonces, cuando es diferente que 20. Yo, en este lugar, debo colocar el número ingresado. No es 20. O es. Diferente. De 20. ¿Correcto? Caso contrario. Si es igual. Va a colocarse aquí el número ingresado. Si. Es. 20. ¿Ya? Fíjate que solo se está invirtiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos colocando el operador. Igual. Perdón. Diferente. En pocas palabras. Se invierte porque cuando es diferente estamos negando. ¿Correcto? Y vamos a probar. Vamos a ejecutarlo. Vamos a probar. Y vamos a ingresar, por ejemplo. 70. Ajá. ¿Se cumple o no se cumple? Diferente de. ¿Qué dice acá? El valor 70. El número ingresado es diferente de 20. ¿Correcto? Totalmente diferente. Por lo tanto, se está cumpliendo la primera condición con el operador diferente. Y no se ejecuta la segunda porque no cumple. Ahora, vamos a ejecutarlo de manera que el valor ingresado sea igual. ¿Correcto? Entonces, voy a ingresar el valor 20. Ajá. El número ingresado sí es 20. Fíjate. Se cumple esta segunda opción. Ojo, estamos trabajando con el operador diferente de. ¿Ya? Así es sencillo. Cuando trabajamos con diferente, simplemente se invierten las cosas. Así es sencillo. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el operador mayor que. ¿De acuerdo? Mayor que. Lo vamos a cambiar aquí. Lo vamos a cambiar aquí. En la condición IF. Mayor que. ¿Correcto? Entonces, cuando el número ingresado es mayor que dato. En este caso, dato vale 20. Cuando es mayor que 20. Vamos a colocar aquí. El número ingresado es mayor. Es mayor de 20. ¿Estamos? Caso contrario. Voy a colocar aquí. El número ingresado es. Menor que 20. Es menor de 20. Así de sencillo. Lo único que hemos cambiado. ¿Qué cosa es? Es el operador. Mayor. Nada más en la condición IF. Vamos a ejecutarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí. Vamos a colocar, por ejemplo. El número 30. ¿Se debe cumplir? Claro que sí. El número ingresado es mayor que 20. Se está cumpliendo la primera condición IF. Sí. El número ingresado es mayor que 20. He colocado 30. Vamos a ver ahora la segunda condición. La condición ELSE. Vas a poner un número menor que 20. ¿Estamos? Por ejemplo, 12. Le doy ENTER. Y el número ingresado es menor de 20. Entonces, se está cumpliendo la condición IF y ELSE con el operador mayor. ¿Correcto? Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver el operador mayor o igual. Ojo, el operador menor es similar. Simplemente es colocar el número ingresado es menor que 20 o diferente que 20. ¿No? Ahora, vamos a poner mayor o igual. ¿Qué hacemos con esta? Lo único que vamos a hacer es acá mayor o igual que dato. ¿Cuánto vale dato? Dato vale 20. En este caso, vamos a colocar el número ingresado es mayor o igual de 20. Y abajo, el número ingresado es menor de 20. ¿Ya? Así sencillo. Lo ejecutamos. Y vamos a colocar, por ejemplo, el valor 20. Fíjate, el número ingresado es mayor o igual que 20. ¿Es correcto? Es correcto. Vamos a colocar ahora el valor, no sé, se me ocurre 45. ¿Ya? Vamos a ingresar el valor 45. 45. ¿Ya? Entonces, le doy ENTER y colocamos. Y la respuesta sería el número ingresado es mayor o igual de 20. Este es mayor, si es mayor, entonces se cumple esta condición IF con el operador mayor o igual. Vamos a ver ahora, colocamos un número menor. ¿No? Se debe cumplir la segunda condición. Vamos a poner, por ejemplo, el número 10. Ahí está. El número ingresado es menor de 20. ¿Ya? El número ingresado es menor de 20. Entonces, se está cumpliendo estas condiciones, ¿no? IF y ES. Así de sencillo. Es lo más simple que se puede explicar, ¿no? Hemos visto los operadores de asignación, que es igual. Igualdad. Diferente. Mayor que. El menor que es similar a mayor que. Mayor o igual es similar a menor o igual que. El menor que es similar a mayor que es similar a menor o igual 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 que es similar a